Este sábado 8 de junio, la Villa Tapijulapa de Tacotalpa realizará su primer festival cultural, musical y turístico para festejar el tercer aniversario de su nombramiento como Pueblo Mágico de México. En conferencia de prensa, el director de Fomento Económico y Turismo de Tacotalpa, Camilo Méndez Martínez, explicó que para ello se han preparado una serie de actividades a partir de las 10 de la mañana del sábado, con el fin de que la población acuda a disfrutar de la historia y los atractivos de este pueblo mágico ubicado en la Sierra Tabasqueña. A las 10 de la mañana vamos a tener la inauguración, el punto de concentración va a ser en la entrada de la Villa Tapijulapa, denominado el Arco. Estarían presentes las diferentes autoridades, tanto municipales como estatales y tales federales. A las 10.15 de la mañana tenemos un torneo relámpago de fútbol varonil en la unidad deportiva de la Villa Tapijulapa. Después tendremos palabras de bienvenida por el presidente Pueblo Mágico, Luis Felino Arevalo Gallegos. Posteriormente tendremos a las 10.20 la remembranza histórica y le vamos a hacer una entrega de reconocimiento al ingeniero Leandro Roberto Zaguade. Posteriormente vamos a presentar una obra de teatro a las 10.30 en el Parque Central, dirigido por el profesor Octimio Martínez Gutiérrez y alumnos de la Casa de la Cultura. Posteriormente a las 11.00 de la mañana tendremos la participación de la Orquesta Sinfónica de la Villa Tapijulapa, directamente de la Casa de la Cultura. A la 1.00 de la tarde tenemos la muestra gastronómica y artesanal, también por restauranteros y artesanos. Seguidamente tenemos un receso, vamos a tener la compañía de las marimbas del municipio de Tacotalpa. Tendremos también la participación de un trío musical, a la 1.30 tenemos chorotadas, dulces, que se va a invitar a todas las personas que nos acompañen ese día. Después tendremos una conferencia Tapijulapa y el denominado Pueblo Mágico, sería en la planta alta del Casino del Pueblo de la Villa Tapijulapa. Posteriormente tenemos la obra de teatro, El Espejo II, de la presentación del profesor Eutimio Martínez Gutiérrez. Después tendremos la participación del ballet independiente de la Villa Tapijulapa, que sería de las 5.00 a las 6.30. Luego tendremos una trova. Al respecto, el coronador de turismo del estado, Agustín de la Cruz Paz, indicó que la celebración tiene el objetivo de fortalecer el destino y descartó que Tapijulapa acorde el riesgo de perder su nombramiento ante la revisión que se realiza por parte del gobierno federal. Pero eso también es parte de un programa piloto que queremos comenzar a hacer en algunos destinos turísticos, de que haya un día en que se lleve cultura, obras de teatro, el Instituto de Cultura está retomando lo que es el teatro campesino para comenzar a promocionar que se visiten en determinados días, que vayan a haber eventos, municipios. Así es, estamos coordinados sobre todo con el municipio para el día sábado, que se van a llevar a cabo estas festividades, este pues seguridad pública ahí presente, que se va a llevar a cabo una revisión minuciosa en cada uno de los pueblos mágicos para ver si siguen cumpliendo con los lineamientos del programa. Ellos van a venir a supervisar Tapijulapa, pero cuando nos vengan nos van a avisar, esa fue la instrucción, a cómo están revisando en otros destinos. Más que nada, Tapijulapa se nos dijo en esa reunión, no corre ningún peligro de que le quiten el distintivo. La principal idea es de que hay muchos estados que tienen demasiados pueblos mágicos. Con imágenes de Antonio Guillén, Televisión Tabasqueña, Jorge Beitia.